Entonces gente que tal como estan? Este vamos a hacer el unboxing de mis cosas Ya por fin Estan aqui Pues todo ahi perdon Aqui esta todo Mi fuente, mi procesador Mi tarjeta de video Mi tarjeta madre Y pues mi gabinete Bueno vamos a empezar por el gabinete Bueno aqui esta el gabinete como pueden ver A ver Ah Ahi esta es un Evotec Tiene dos entradas de audio y micrófono Con sus respectivos Tiene una entrada de USB 2.0 y una 3.0 Su boton de reinicio y su boton de prendido Muy bien la parte de atras Que tenemos Una fuente de poder Y pues nada mas El espacio abierto Para poner Pues las cosas Bueno entonces que seguimos Seguimos con Vamos a hacer que Vamos a empezar con el disco duro También vamos a hacer el disco duro Vamos a hacer esto para un lado Vamos a hacerlo para aca Un poquitin Y estamos con el disco duro No? De estado solido Muy bien es de 120GB Como pueden ver Ya se los enseñe en el video anterior Los que ya vieron el ultimo video de Castle Crashers Alli les doy un poco del unboxing Que voy a hacer hoy Este Vamos a abrirlo Yo creo que es por aqui A ver No quiero romperlo Aunque no le pasa nada realmente Porque para eso esta hecho Para Para que no sea como los discos duros Normales y convencionales Que Pues se dañan facilmente Bueno aqui tenemos Deja un poco la caja bien Muy bien Esto lo ponemos para aca Bueno aqui esta el estado de solido Tiene una textura Como rugosa Como de metal No lijado Sabes? Bueno esto se siente muy bien Es Kingston Aqui tiene sus entradas SATA Y bueno aqui tenemos Nuestro disco duro De estado solido Vale? Vamos A lo que sigue Bueno aqui que tenemos Aqui tenemos Nuestra Nuestra memoria RAM Hubo un problema tecnico Y me quede sin otra RAM Se supone que iban a ser dos Pero no mas tengo una Entonces Vamos a abrirla sin romper el sello de garantia Porque Por cualquier cosa que se me daño O lo que sea Me la pueden cambiar Entonces Mejor No rompo el sello de garantia Para que me puedan hacer valida El El este El Como se llama? La garantia no? A ver si sale sin A ver si esta moviendo Y Bueno la rompi No pasa nada Ponemos la caja por aca Bueno como pueden ver Es una Una memoria RAM De 8GB A ver si alcanzan a ver No No voy a poder enfocar A ver Enfoca Vale tome foto Olvidenlo Es una HyperX Fury De Kingston Ahí pueden ver bien 8GB 1866MHz Muy bien Bueno este es mi disco De instalacion de windows Uno que me presto un amigo Por eso dice Tel Vamos a abrir Con lo que sigue Mi fuente de poder Venga Es una Evote Digo una Evote Una Edge Systems Z6600 Perdón Ya no se contar De demostacion Bueno aqui la tenemos Esta caja Tiene sus cables Sus cables Y Un papel Para que lo leas Lo tipico Que nadie lee Bueno vamos a abrir esto Y tiene su Su bolsita Esto vamos a ponerlo Por aca Y bueno como pueden ver Es un Ventilador gigante Para que no se caliente Y esto no le llega A la motherboard Esto se calienta Solita Entonces como pueden ver Tiene abajo Lo tiene sellado Para que no caliente La motherboard Entonces Esto ayuda A la fuente Y todo A enfriar A la misma computadora Venga Bueno tiene sus cables SATA Sus 24 pines No se si alcancen a ver Sus 4 pines De video La 6 Del video Y pues los conectores SATA Para la Para los discos duros Y demas No Bueno esto lo veremos Después Esto ponemos por aca Venga Viene lo bueno No Lo mejor de todo La tarjeta de video Bueno Vienen las 3 mejores cosas La tarjeta de video La motherboard Y el procesador Vale Bueno vamos a poner la caja Vamos a La caja tiene sus Pues instructivo Y su disco De instalación Como pueden ver Gigabyte True Gaming Su guía de De todo Y eso lo vamos a usar Después Vale Venga vamos a poner Esto por aca Muy bien Aquí tenemos Nuestra tarjeta de video Tiene su sello De garantia Como pueden ver Vamos a removerlo Cuidadosamente Porque no quiero Dañar nada Muy bien Ahí está Muy bien Bueno como pueden ver Esta Pues bastante grande Mi mano es Casi es mi mano Como pueden ver Tiene su entrada DBI Que es esta Esa blanca Tiene su entrada VGA A ver si me deja Sacarla Oh my god Permítame Vamos a sacarla Ahí está El VGA Como pueden ver Vamos a cerrarlo Ahí está Y El HDMI Bien Muy bien Bueno eso vamos a ponerlo Aquí encima de esto Y vamos a ponerlo por aca Muy bien Viene que viene El procesador Voy a dejar la motherboard Para el final Para que se emocionen Aquí tiene su sello de garantía Como pueden ver Es una FX 8350 AMD FX Mi tarjeta de video Ya se me se olvido Decirle Decirles Es una Gigabyte Radeon R7 250 2 GB DDR3 Su ventilador De 100 milímetros Y es La versión Overclocked Bueno aquí están Sus especificaciones HDMI No se que Venga Bueno Seguimos con el procesador ¿No? Un F50 Procesador F50 ¿Qué dije? FX 8350 Y Es la Black Edition ¿Por qué Black? Pues no se Yo nomás lo pedí Y así llegó Venga vamos a romper Su Sello de garantía Como casi todo Vamos a ver Si hay que sacar Las llaves Muy bien Nada de cutter Ni nada No quiero dañar nada Entonces mi Procesador Venga Como pueden ver Aquí en la esquina Aquí Mis venas Viene mi procesador Y mi estampa ¿Ya se fijaron? Mi procesador Y mi estampa Muy bien Eso lo tengo que cuidar Con mi alma Y mi vida Como todo lo que estoy abriendo Porque No voy a hacerla de malas O instructivo A este lado No hay nada Y pues Una Caja Donde viene Su Disipador ¿Vale? Vamos a abrirlo Esta gigante Aquí tenemos El disipador Eso es La pasta térmica Integrada Todos los procesadores Lo tienen El disipador Como pueden ver Su conector Y su Su sello Para bloquear El procesador Y no Se salga Ni nada Este ahí Todo asegurado Muy bien Vamos a guardarlo Otra vez Vamos a meterlo Ahí está Muy bien Con cuidado Y con cuidado Meto el Procesador ¿Vale? Consumo Cuidado Venga Hasta estoy Temblando De la emoción Venga Ese fue El procesador Ahora Viene Lo bueno Lo que más Me gusta A mi ¿Vale? Es mi Tarjeta madre 970 De gigabyte También Todo es de gigabyte De la Que es la tarjeta de video De video De video Las memorias Que es ram Y el disco duro Bueno Es 970 Gigabyte Gaming Por cierto Muy bien Ya que la vieron La disfrutaron Vamos a abrirla Como pueden ver Como pueden ver Está enorme Esto Ay Así para allá Como pueden ver Es gigantísimo O sea Esto es Una aberración De lo mal Vean mis manos O sea Las semejan O sea No No tiene Igual esto Vamos a abrirlo Con cuidado Muy bien Algún día les enseñame Mi cara amigos Algún día Pero hoy no Ya sé que mueren Por ver Vean Es negra Oh my god Yo he trabajado En computadoras Y así Y por lo que sé Estas cosas negras Las placas Que son negras Son de mejor calidad Por lo que sé Y bueno Ahí está todo A ver Si lo puedo poner De los ojos No la quiero poner En la madera Pero bueno Aquí tiene Sus cuatro ranuras Para memoria RAM Alcanza hasta 64 GB Esta tarjeta madre No tiene Video integrado Por lo que pueden ver No tiene Este No sé que dije No tiene Video integrado Pero tiene Un montón De memorias USB Ethernet Las entradas De audio Y micrófono Y pues ya Su disipador Su disipador Que viene Que viene De G1 Gaming Acá tiene Su disipador También Para todos Los chips Integrados Y aquí Va donde va Mi tarjeta De video En una de estas dos Depende de que tan Amplio tenga El espacio En el En el gabinete Que lo dejé Por acá Bueno aquí Se mete el procesador Y estos Estos también Son para video Pero estos son Ya más Este Especiales Ya son más nuevos Que yo no tengo Muy bien Ahora En la caja Permítame Voy a poner eso Encima del Plástico Ahora Que tiene La tarjeta de video Adentro Claramente Tiene Sus cables El De disco duro Como pueden ver Están Son blancos Son hermosos Están Como Transparentes Bueno Esto no lo puedo abrir Ahorita Pero Bueno aquí están Tiene su instructivo Que está Guapísimo Está Está muy bien Y Aquí tenemos El disco De instalación De la motherboard Ok Aquí está Nuestro manual Todo lo que Se supone Deberían saber Oh oh Chequen esto Esto se cayó Y no me di cuenta Vean Trae su estampa Para que pegue En mi gabinete De G1 Gaming Oh my god Muy bien Esto lo vamos a guardar Por aquí Y Trae Oh my god No sé Para qué es eso Amigos Bueno Trae su Su de este Para que podamos Poner La motherboard A ver si La traigo A ver Esto Esto va aquí Para los que no sepan Va al revés Eh no Va así Aquí Así Para los que no sepan A ver Si puedo Está muy grande Todo Perdón Esto va aquí pegado Junto con el gabinete Y ya va Ya cierra todo Por así decirlo ¿No? Y bueno Aquí hay unos Unos pines Que es el G-Connector La verdad No tengo idea Para qué sea Luego lo Lo voy a checar Y lo voy a ver Y pues otro manual De instalación ¿No? Para que veas Cómo se instala Con tu procesador Y Con tu tarjeta De video Todo ¿No? Prácticamente Todo lo que Se supone Yo sé Y me alcanza Para mi conocimiento Para hacer todo Bueno Entonces Esto fue todo El unboxing De mis Queridísimas Partes De mi PC Gaming Yo creo que No la voy a cambiar Por nada del mundo Yo creo que Hasta mucho después Pero bueno Hasta ahorita Por mi parte Fue todo Les dejo aquí La tarjeta De madre La motherboard Y Pues espero que Les haya gustado El video Fueron 15 minutos Más o menos Este Espero que les haya gustado El video Se ven que me pueden Seguir en Twitter En Arroba MZGoldenCero Por cierto Este Antes Bueno En Twitter Ya anduve publicando Una que otra cosa De aquí De lo que tenía En mi Este De mi Pues unboxing Entonces Vayan Y síganme en Twitter Porque ahí pongo Muchas cosas De que hago En mi canal Muchas cosas Que hago En mi día Y día Y si quieren Estar enterados Síganme Pero bueno Entonces Lo que ya les dije Que me sigan Y todo Y pues nos vemos Hasta la próxima Chao Que poco Que poco Madre No Tengo Plá La Cámara Oh my ¡Gracias!